Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, les quiero comentar que hoy día comenzamos ya a nuestro nueva clase de Ciencias Naturales. Les recuerdo, mi nombre es Camila Muñoz, yo soy la profesora jefe de El Primero Básico B y les traigo este video para comenzar a trabajar durante esta semana con el contenido de Ciencias Naturales. Vamos a partir con una nueva unidad, por lo tanto vamos a poner mucha atención en lo que yo les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, vamos a poner la presentación para que la podamos empezar a ver. Bien, chicos. Ya, estupendo. Entonces, como les mencionaba, estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la cual nuestro objetivo a partir de esta clase va a ser reconocer y observar por medio de la exploración que los seres vivos crecen, responden a estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire para vivir, comparándolas con las cosas no vivas. Ese va a ser el objetivo que vamos a comenzar a trabajar a partir del día de hoy. Entonces, como les mencionaba, hoy día comenzamos con la segunda unidad que lleva como título Los seres vivos de mi entorno. Y en esta unidad vamos a aprender acerca de los seres vivos y no vivos. Vamos a aprender que los seres vivos se reproducen, crecen y se desarrollan y responden a estímulos. Por lo tanto, vamos a activar nuestro conocimiento acerca de lo que nosotros podemos saber sobre este nuevo contenido. Para ello, necesito que ustedes en sus casas observen la siguiente imagen. Van a tener un minuto para que la puedan observar. Necesito que observen cada uno de los detalles que aparecen en la imagen y lo vayan comentando con su familia, ya sea con la mamá, el papá, la abuelita, el tío, hermano, con la persona que esté con ustedes. Acá tenemos la imagen. Observemos muy bien cada elemento. Hay muchas cosas que podemos observar, muchas cosas que podemos ver a través de esta imagen. Vayan mencionando que ven qué elementos podemos encontrar. Y vamos respondiendo a esta pregunta. Me voy a mover un poquito acá. La pregunta dice, ¿cuáles son los seres vivos? ¿Cuáles son los seres vivos que aparecen en esta imagen? Acá tenemos seres vivos. Entonces, ustedes los van nombrando y los van mencionando. Yo no les voy a decir en esta oportunidad porque los vamos a ver al finalizar o mientras avanzamos en la clase. Entonces, ahora avanzamos al siguiente punto que vamos a observar un video. Y este video lo vamos a observar muy atento. Entonces, yo me voy a salir desde acá y los voy a llevar a la página de internet para que lo puedan observar. Entonces, acá tenemos el video. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Ahí aparezco. Súper. Entonces, ahora vamos a... Ustedes lo primero que hicieron fue observar una imagen. Nombrar, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los seres vivos que aparecían en la imagen que yo les mostré? Entonces, ahora vamos a ver qué son los seres vivos y cuáles son los seres no vivos. Y para eso vamos a comenzar con un video para luego seguir con la explicación. Entonces, prestemos atención. Está haciendo el nuevo curso. Ah, ¿sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un... Es un... Es un... Me gustaría hablar a mi mejor amiga Roca. Pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida. Simplemente es inerte. Ja, ja, ja. Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero inertes. Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes, naturales y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen, nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es... Que reacciona al frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. ¡Ah, mamá! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes. Pero, ¿esta planta, por ejemplo? Si le saco una hoja. ¡Camaleón! ¡Pero si no le duele! Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa, sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. ¡Camaleón! ¿Por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, que ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y los inertes. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? ¡Ah, no es fácil! La planta, el huemú y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. ¡Excelente respuesta, amigo! Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo, cabaleón. ¡Ay! ¡La roca me habló! No te asustes, yo hice la voz. ¡Casi me mandas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistocito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Cabaleón y las Naturales Ciencias. Bien, entonces en el video que acabamos de observar nos traen la explicación acerca de lo que son los seres vivos y lo que ellos le denominan como seres inertes, que son los seres no vivos. Ahora vamos a volver a nuestra presentación para continuar con la explicación. ¡Genial! ¡Genial! Entonces, habíamos quedado y que estábamos observando el video acerca de lo que son los seres vivos y no vivos. ¿Y qué son los seres vivos y no vivos? Que en el video los nombran como inertes. Los seres vivos son las plantas, personas y animales. Y en nuestro entorno hay componentes sin vida, que es lo que llamamos no vivos o factores abióticos. Entonces, cuando nos referimos a un ser vivo, ya, son las plantas, personas y animales. Y cuando nos referimos a los seres no vivos, son los componentes sin vida que encontramos en nuestro entorno. Luego vamos a ir clarificando y dando ejemplos acerca de cada uno de estos dos conceptos que comenzamos a ver el día de hoy. Entonces, los seres vivos, como yo les mencionaba, son aquellos personas, animales y plantas. Observemos entonces, tenemos personas, tenemos un padre, tenemos un niño, tenemos animales diferentes, carnívoros, servívoros, tenemos animales salvajes, animales domésticos y tenemos plantas, que es la flora de nuestro país o la flora a nivel mundial. Entonces, las plantas, los animales y las personas son diferentes a los seres no vivos o también llamados factores abióticos de la naturaleza. Por ejemplo, la paloma necesita alimentarse, la roca no. Entonces, un ser vivo es la paloma que necesita alimentarse para tener fuerza, para tomar vuelo, mientras que la roca es un factor abiótico, es decir, un ser no vivo, porque no necesita alimentarse para crecer. ¿Cuáles son las características que tienen los seres vivos? Son unas características muy simples y que nosotros lo hacemos a diario. Nacen, crecen, se reproducen, No me voy a mover acá. Dame un minutito, me estoy moviendo para que lo puedan ver. Y mueren. Entonces, acá nosotros tenemos cuatro etapas de la vida, que son las características que nosotros los vemos a diario, porque nosotros, por ejemplo, podemos ver que nacen, ya sea animales, bebés, crecen, ¿cierto? Van creciendo poco a poco, se reproducen, es decir, van teniendo más hijos, y luego llega la etapa de la vida donde mueren, que es la etapa ya de la vejez. Y eso le pasa tanto a los animales como a las personas. Entonces, ¿qué necesitan ahora los seres vivos? Bien, antes de pasar entonces a la necesidad de los seres vivos, acá les traje una imagen que representa, ¿no es cierto?, las características de las personas, de las plantas y de los animales. Si ustedes observan, se cumplen las mismas cuatro etapas. Nacen, lo que se le llaman bebés, crecen, cuando vamos a la etapa de desarrollo, se reproducen cuando empiezan a formar familias y mueren, cuando, ¿no es cierto?, están ya en un estado de vejez y su cuerpo ya no necesita descansar. Entonces, aquí tenemos las etapas en unas personas, que es algo que nosotros estamos viviendo y compartiendo diariamente. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas también nacen, y nacen a través de la semilla. Cuando nosotros plantamos la semilla, comienza su proceso de crecimiento, porque después de la semilla aparece un tallo, ¿no es cierto?, que crece. Luego empieza su estado donde empiezan a florecer, donde empiezan a salir frutos, donde empiezan a salir semillas, donde empiezan a salir flores, y luego comienza su estado de donde empiezan a morir, es decir, donde las hojas se caen, donde ya el árbol no tiene hojas, por lo tanto queda solamente su tronco. Entonces, igualmente se cumplen las cuatro etapas que tiene un ser vivo. Y acá tenemos, por ejemplo, animal, un ave, que es el pollito, o la gallina, en la cual, ¿no es cierto?, tenemos que la gallina pone los huevos, del huevo nace este pollito, el cual comienza a crecer, luego este pollito se enamora, ¿no es cierto?, y tiene huevos, y este pollito al final ya muere, ¿sí? Entonces, acá tenemos la característica que tienen los seres vivos, que cumplen etapas en su vida. Recuerden, las etapas de los seres vivos son nacer, crecer, se reproducen, y finalmente mueren. Entonces, ahora nos vamos, ahora sí nos vamos a las necesidades que tienen los seres vivos. Las necesidades que tiene un ser vivo, me voy a mover para que lo puedan leer, dice, son, a ver, las necesidades de los seres vivos son las condiciones y elementos que necesita un ser vivo para poder vivir. Nosotros somos un ser vivo, ustedes, yo, sus papás, ¿no es cierto?, los animales y las plantas somos ser vivos y necesitamos ciertas condiciones y elementos que a nosotros nos permitan estar en buenas condiciones, en buen estado físico, en buen estado emocional. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, necesitamos la luz y energía del sol. El sol nos entrega una vitamina, ¿sí? Tanto a nosotros como a los animales y las plantas, que nos da energía. Si nosotros, o las plantas, en este caso, no tuvieran tampoco esta luz solar y esta energía, ellas tampoco podrían reproducirse, ellas tampoco podrían crecer. Entonces, así como nosotros necesitamos de la luz, también necesitamos de la energía solar. ¿Sí? Entonces, entonces necesitamos la luz solar y la energía del sol, del sol, perdón. Otro de los elementos que nosotros necesitamos para vivir es el agua. El agua es un elemento que necesitamos tanto las personas, los animales y las plantas que nos permiten poder hidratarnos y de esa manera estar sanos, ¿no es cierto? con nuestro cuerpo. Otro de los elementos que necesitamos para vivir es el aire. Porque si no pudiésemos respirar, no podríamos vivir. Es muy simple, chiquillo. Entonces, estos elementos son los que nosotros necesitamos y es algo que nosotros realizamos constantemente, diariamente, a cada minuto, en cada hora. Necesitamos luz, agua, aire para poder vivir. Y último elemento son los alimentos, que como vimos anteriormente en la clase de la semana pasada, los alimentos cumplen una función principal y primordial dentro de nuestro sistema. Cumplen muchas funciones, nos mantienen activos, nos mantienen sanos, a nosotros como personas y lo mismo sucede con las plantas y con los animales. Entonces, ustedes están observando acá estos cuatro elementos y condiciones que necesitamos para poder vivir. Luz y energía solar, el agua, el aire y el alimento. Y ahora vamos, ¿qué son los seres vivos o factores abióticos? son aquellos elementos que no tienen vida, como por ejemplo, una roca, el agua, juguetes. Ellos son, ellos no tienen vida, es decir, que no nacen, no crecen, no se reproducen y no mueren. Ellos son elementos, ¿no es cierto? Son factores abióticos, seres no vivos que no cumplen ninguna de estas etapas y que no necesitan nada para vivir. Entonces, para resumir la clase del día de hoy, los seres vivos y no vivos se clasifican así. El ser vivo tiene ciertas características. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen vida las personas, las plantas y los animales. Por lo tanto, necesitan del agua, del aire, el alimento y un albergue para poder vivir. El albergue es la casa, la guarida donde nosotros, por ejemplo, las personas vivimos. Los animales también necesitan albergues para poder vivir. Y los seres vivos son aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, una roca, el agua, el aire. No necesitan nada para poder vivir. Ellos no nacen, no se alimentan, no crecen, no se reproducen y no mueren. Por lo tanto, tenemos que tener muy clara la diferencia entre un ser vivo y un ser no vivo. El ser vivo es el que tiene vida y tiene ciertas características como las que vemos acá. Y el ser y los seres no vivos son los que no tienen vida y son elementos que la roca, el agua, el aire que encontramos dentro de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la actividad para esta semana? Desarrollar la idea de trabajo y pegarla en el cuaderno de ciencias naturales. Completar las páginas 42 a 47 de su texto de estudios y responder en el cuaderno las actividades de la página 47 y 45 y 47. En ambas páginas hay una sección de comenta que aparecen unas preguntas. ¿Sí? Entonces, esas preguntas, las respuestas, solo las respuestas las pegan en su, perdón, las escriben con ayuda de un familiar en su cuaderno. ¿Sí? Chicos, espero que les sirva la clase para empezar a entender y comprender, ¿no es cierto? Los nuevos conceptos que vamos a trabajar. Así que, nada, a trabajar, ¿no es cierto? para poner manos a las obras. Esta semana es una guía más las páginas del libro y les recuerdo que los alumnos que no han enviado el workshop formativo acerca de vida sana puedan enviarlo lo antes posible. Les mando un abrazo, cariños y que tengan una muy buena semana. Los felicito entonces por el excelente trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias.